Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. Bien sabemos que nosotros estamos hechos de materia y de espíritu, y que por tener un cuerpo, un alma, necesitamos llegar a contacto con sus propiedades, a pelear, y a respirar, y que a veces no es como que nos confundimos, aún no nos quedamos en casa, no nos quedamos más, y no guardamos un equilibrio. Y es por eso que la primera pregunta nos invita a que terminamos a Dios hoy, dos virtudes, la virtud de la prudencia, y la virtud de la sabiduría, precisamente para dar recto uso a lo que Dios nos ha regalado, a lo que Dios nos ha dado. Porque en la vida que tengamos la prudencia y la sabiduría, pues ni vamos a hacer una paz, ni vamos a cambiar los papeles, ¿verdad? Porque a veces puede pasar que lo material va a ser igual, el lugar de Dios. Y empezamos a indiosar con lo material, y empezamos a trabajar con lo material, y empezamos a vivir y a morir por lo material solamente, porque es que nos de los ejes de la vida, y nos desgastamos por ello. O sea, por cualquier cosa o sea, no hay solamente que sea dinero, puede ser propiedades, puede ser comida, puede ser vestido, ¿verdad? Puede ser una distracción, la televisión, etcétera, y el tercero material, a veces le damos el lugar principal, y le damos a Dios. Por eso es importante que cuidamos esto, la vivencia y la sabiduría. Sabemos que lo material es necesario, todo lo que quiera ir a lo material, ¿verdad? Bien sabemos que si no tenemos dinero, porque aquí simplemente no podemos jugar, ¿verdad? Queremos un hombre, necesitamos dinero, queremos estudiar, necesitamos dinero, queremos una frontera de un lugar a otro, necesitamos dinero, ¿verdad? Todo el tiempo que hay, pero no debe de ocupar el lugar central, aunque sea necesario, todo lo que nos oculta como la prioridad. Y otra vez, ¿cómo podemos ubicar eso? Si tenemos la frontera y tenemos la sabiduría. Por eso, la invitación principal sería esta, ¿verdad? Que en nuestra Eucaristía le pidamos a Dios estas virtudes. Pero que no es un libro de vida, sino que lo consideramos necesario, y así como el autor de la Generalitatura que va a ser un día lo dice, que es un libro, también nosotros lo tenemos que explicar. Es decir, le tenemos que insistir, tenemos que arrancar, si es posible, esa virtud de Dios para que lo vayan a nosotros, en base a la abundancia de nuestra bendición, que veamos que es necesario ser prudentes y ser santos para elegir siempre el bien, para elegir siempre la verdad, para elegir siempre lo que nos va a realizar. Para ubicar cada cosa y que nos lleve organizando conforme a lo que Dios espera en nosotros y lo que intentamos dar a ser un día. Entonces, creo que lo todos queramos resumir en eso. Que le invitamos a Dios estas virtudes para que no nos pase lo que nos confedece, ¿verdad? Lo que nos confedece no lo dice la verdad. Ese es un hombre que busca Jesús, que quiere la vida abierta, que se cree, pero tenía un animal. Para él era más importante la riqueza, para él confiaba más en la riqueza y el perdón. Y este, por eso, que nos dice que Dios, Jesús ya es clarista de los matamientos, ¿verdad? Y el hombre dice, pues, ¿desde cómo le digo eso? Era bueno, ¿no? Era bueno porque no, no nos venía ni la ley, pero no tenía un picado su corazón. Su corazón no ocupaba por los bienes materiales, la riqueza, y Dios estaba por ahí, nomás no si se integraba a su vida, o si se le acomodaba a lo que Dios quería, y entonces sí, no podía seguir para ellos. Y eso me dice, pues, no, no necesitas algo más que dicen. Entonces, mira, bueno, Señor, que nos conoce las virtudes para que nada más se ocupe nuestro corazón, sino solo Dios. Para que en esa mañana, en esa mayoría, todos lo picamos como nada, ¿verdad? No, como dice, y lo que dice, ni la tierra más preciosa, ni el oro, ni la plata, ni la salud, ni la belleza, puede ser más grande que la sabiduría. Porque la sabiduría nos va a llegar a Dios. Porque aunque estemos enfermos, sabemos que la verdad es Dios, pero vamos a buscar a ella. Porque aunque esperamos la belleza física de todos modos, pues, tenemos a Dios y vamos a buscar a Dios. que aunque no tenga nada, no importa pero sabemos que estamos hechos para una vida después de esto para trascender, para ir más allá y que eso tiene gran importancia en ser jóvenes y ser jóvenes entonces necesitamos la sabiduría y siempre la queremos salvar pues acuerdan que se ha hecho la televisión de hoy, de hoy necesitamos a Dios esto les repito, la característica es suplicar suplicar a Dios y que los hagan sabios para cumplir siempre su voluntad pónganse en tiempo ha salido al profesor ¿crees que Dios cuando lo podemos o creemos siempre en el pecado? ¿crees que Jesucristo es que como dijo el Señor que la señora de Dios pareció un Dios con los ojos pero si no lo hizo ha sacado la leche a tu padre si creo si creo en el Espíritu Santo y en la santidad y en la santidad y en la iglesia en la santidad y en la santidad y en la santidad y en la santidad y en la santidad si creo en esta etapa de la iglesia que nos lo damos en profesar en Jesucristo nuestro Señor Aquí hay un santo, Felipe el Bueno, que a todo el pueblo con cariño quiere a Dios llevar. Viene mostrando una sonrisa, que tiene prisa de poder a Dios hallar. Cuando el nombre de Dios despierta en el tantancio, que en la oración te entrega toda su fe y su razón. El amor de su dueño su corazón llenará, y hasta su pecho tan pequeño, contenerlo no podrá. Ahí viene un santo, Felipe el Bueno, que a todo el pueblo con cariño quiere a Dios llevar. Viene mostrando una sonrisa, que tiene prisa de poder a Dios hallar.